¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué mundo tan extraño! Hay una loca brisa, enredó tus cabellos Mientras ocultó tu preciosa cara Hay una loca brisa, enredó tus cabellos Mientras ocultó tu preciosa cara De pronto un silencio, una luna opaca De pronto un silencio, mamacita Y una luna opaca Y un hombre sufriendo Por su enamorada De tanto sufrimiento, mi vida Ya no queda nada Serán penas los recuerdos En el nuevo mañana Serán penas los recuerdos En el nuevo mañana ¡Suscríbete! Hoy llegó la luna nueva Con esperanzas prendidas Hoy llegó la luna nueva Con esperanzas prendidas Alegres sin una pena Alegres sin una pena A compartir nuestras vidas Alegres sin una pena A compartir nuestras vidas Una tierna brisa Trenza tus cabellos Trenza tus cabellos Sin importarle cosas pasadas Una tierna brisa Trenza tus cabellos Sin importarle cosas pasadas Ya nos comprendemos Ya nos comprendemos Mami Tú eres mi esperanza Ya nos comprendemos Ay Tú eres mi esperanza Ya no tengo miedo Que llegue el mañana Y como ya, ya te tengo No me falta nada Vivamos la vida alegre y cantando Si el mundo es extraño Y como ya, ya te tengo